Bueno amigos, 23 personas perdieron la vida este fin de semana en el área metropolitana de Caracas. Entre ellas, un obrero quien perdió la vida a manos de Lampa. Amilcar José Velásquez, habitante del barrio Tricolor, recibió un impacto de bala por la espalda que le ocasionó la muerte. El hecho ocurrió en las minas de Baruta. Me lo mataron unos delincuentes, azotes, que no tienen conciencia de las personas que trabajan. Y ellos no tienen conciencia de todo el daño que me hicieron. Ellos mataron a una persona inocente. Y ahora no saben el daño que me hicieron. Me dejaron sola. Verónica Marcelo, esposa de la víctima, hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar el caso. Exigió justicia para las personas humildes que son víctimas de la inseguridad.